¿Qué es la Asociación Aire? La charla versará sobre los aviones míticos del Ejército del Aire, en este caso y sobre todo Miraf 3 y a continuación F-1 y por otro lado Phantom, F-18 y demás. Como ponentes tenemos a dos personas que son un verdadero lujo para este tema. Gonzalo Kelly, que será el que tirará a favor del Miraf como buen piloto de planchetas y posteriormente de F-1. Y Emilio Ranz, que es el que nos va a exponer aquí un máster prácticamente por lo que trae preparado sobre el Phantom y demás. Y además, recalcar que estos dos señores no solo se han limitado a esos aviones, a su experiencia en aviones posiblemente no acabarían si se ponen a contarla hoy. Han volado de todo. Y no solo han volado de todo, sino que todavía Emilio sigue en activo volando aviones comerciales. Gonzalo ha dicho que mejor se dedica a su vida particular. Pero ambos siguen siendo volando, bueno, divirtiéndose, dejemos voz. Son miembros de la asociación Jacob 52 e integrantes en activo de la patrulla Jacob 52, patrulla acrobática privada. Y volando los dos en los Jacob 52. Espero que un día podáis pasar a verlos por ahí por Casa Rubio y a divertiros. Y ya está. No hay más que hablar. Hay que dejarle sitio porque me temo que nos van a dar las dos de la tarde. Y seguiremos aquí y nos tendrán que echar porque el asunto promete ser bastante interesante. O sea que comenzaremos con Gonzalo, que nos contará sus vivencias. Y luego ya pasaremos a Emilio. Y nada, me retiro y os dejo con las estrellas. Un aplauso para él. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Hola, Mejueña. Bien. Bueno, queridos aero-trastornados, muchas gracias a José Luis por esta presentación tan elogiosa. En realidad no merecemos mucho más, pero en fin. La verdad que es un enorme placer y un honor haber sido elevado a la categoría de conferenciante aeronáuticos. Y estrenarme ante auténticos aficionados a la aviación. Porque no dejáis de sorprenderme en cada ocasión en que no encuentro con vosotros. En mi caso parece normal que me apasione, en vuestro caso, parece normal que nos apasione la aviación. Aunque cada vez seamos menos los aviadores y más los que van a volar como si fueran a la oficina. Es un honor por atender la petición de nuestro buen amigo José Luis de Lava, el admirado del grupo de auténticos fanáticos de la aviación que formáis en la Asociación Aire. Y por celebrarse en Getafe, que es una ciudad ligada al ejército de la Aire y hace muchísimo tiempo. Y un placer porque nada me gusta más que hablar de aviones y aviación. Bueno, y ya os advierto de antemano que, abundando en lo que ha dicho José Luis, si me tiráis de la lengua podemos estar aquí hasta el martes. Y además por compartir la charleta con otro gran amigo y excelente aviador, como es Emilio Ranz, cuyo cubrir el aeronáutico es único en España. Aunque en esta ocasión nos va a hablar de su experiencia como piloto de bombarderos, mientras que yo me ocupo de la caza. Bueno, muchas gracias a los amigos. El Mirastre es la plancheta para los amigos. Típica denominación valenciana. Era un avión mítico, desde el Phantom, nacido en una época en la que casi todo estaba a hacer en cuanto a aviones su persona. Y quiero empezar por hacer una breve semblanza sobre la vida del padre de la criatura, M. Marcel Dassault, que pertenece a un de los más exclusivos, el de los creadores de la aviación. Un grupo selecto de que forma parte de Donald Douglas, William Boeing, los hermanos Alan y Malcolm Longhead, que era muy difícil decir su apellido y acabó siendo Lodzky. Jack Northrop, Willy Messelmead, Claude Dornier, el conde von Zeppelin, Kurt Ang, Geoffrey de Haviland, Igor Sikorsky o Juan Moracirón. Al nacer en 1892 se llamaba Marcel Bloch. Era el cuarto hijo de una familia judía, que desde niño estuvo fascinado por la naciente aviación. Graduado en la Escuela Breguet y en la Recipidad de la Escuela Superior de Aeronáutica, o SUPAEM, que todavía existe. Tuvo compañero de estudios on-time, Mijail Kurevits, que es la mitad de Mikoyan Kurevits, o GIF. En la Primera Guerra Mundial ya se distinguió diseñando una hélice que montaron la mayoría de los aviones franceses, que se llamaba EPLER, que era un avión francés. Y su primera empresa la fundó en 1928, se llamaba Sociedad de Aviones Marcel Bloch, y en 1935 se unió a Henry Poté, famoso por los horrorosos aviones que hacía, y creó una sociedad por Géleza Sartre, Sertitie Aeronáutica Riquet. Es de suponer que Poté se encargaba de hacer los aviones feos, y más el de hacer los bolitos. Y aquí tenemos una prueba que voy a poner, a ver si soy capaz. ¿El dato? ¿Usted es el dato? ¡Ya, ya, ya! A ver, esto está marchando, ¿eh? No os preocupéis, está todo el programa. Aquí estás. Bueno, esta es la parte Potéz. No era de noche, ¿eh? Sí, 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 sí. No era su tipo. Ah, esta. Esta es la parte Potéz de la sociedad. Y esta es la parte de Bloch. En fin, que no es que sea gran cosa, pero era prácticamente el mejor caza que tenían los franceses al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron cuatrocientos y pico, que se repartieron por varias escuelas de caza. Los alemanes se cargaron más de tres cincuentes. He sabido también que Marcel Dassault era partidario, de hecho, lo dijo en varias ocasiones, de la primera ley de aerodinámica o de diseño de aviones. Los aviones bonitos vuelan bien. Los aviones feos vuelan fatal. Y se aplicó a ello en cuanto tuvo caza. Cuando empezó la Brits-Krieg, la Guerra del Lámpago, tanto los feos como los bonitos fueron barridos del cielo por la luz guaje. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la pasta de la que estaba hecha este señor. Porque la industria aerodinámica francesa fue desmantelada, pero se negó rotundamente a colaborar con los alemanes, por lo que primero fue encarcelado por el gobierno de Vichy y posteriormente enviado al campo de concentración de Buchenwald, donde fue torturado, apaleado, mantenido en confinamiento solitario hasta la liberación del campo por los yanquis en el ambiente del 45. Cuando regresó a París, nadie daba un duro por su vida, tenía listeria, parálisis parcial, en fin, el hombre estaba hecho polvo, pero sobrevivió hasta 1984. Cambió su apellido, Bloch, por Dassault, que procede del apodo de su hermano mayor, que era general del ejército francés, comandante de la resistencia, y que lo escogió como apócope de Charles Dassault, cargo de Asalto, y recitó su nombre bajo el nombre de Avíons Dassault, más tarde Dassault Breguet Aviación. A partir de aquí empezó su leyenda como constructor de aviones, todos muy bonitos, suyos son el primer europeo transónico, que era el Mister Board, ya los enseñaré, el primer supersónico polo nivelado, Super Mister, y el primer avión europeo que alcanzó MAC-2, que es nuestra plancheta. Este fue el primer reactor que construyó avión en el Brasil, el Huracán, que era un avión muy sencillo, muy simple, con fuselaje cilíndrico, una flecha pequeña, y con un motor Rolls-Royce-Neme. Todavía la empresa, la industria aeronáutica francesa no construía reactores fiables, aunque estaban trabajando como locos, fusilando el BMW 003, que utilizaba el Merse 1261, y que mira por dónde acabó siendo el Snake Matar 9, o sea que volveremos sobre él. Pues este es el Huracán, estuvo en servicio con la fuerza de la francesa cuatro o cinco años. A este le siguió el Mister 2, que era prácticamente el mismo avión, con una flecha más pronunciada, con unos mandos ya con seco hidráulico, en fin, algo un poco más avanzado. Todavía este se podía comparar, digamos, con el Tetre. Otra foto del Mister 2. Y este es el Super Mister, eh perdón, el Mister 4, que fue el que lo sustituyó. Este avión ya cogía, era supersónico con un Leberica. Y este señor que está delante con sus hombros a abrigo negro es el señor Tassón. El Mister 4, la gente con cierta edad lo recordará de las aventuras de Tanguy y la aventura. O sea, ¿qué os voy a decir? Un hito en la televisión española. Me fumaba las clases, cada vez que ahí lo ponía. Este es el Super Mister, o SB 2, que este era el avión ya supersónico y ya... también salía en Tanguy, la verdad. Otra visión del SB 2, con escarapelas y raíes. El estandar, el primer avión de acción ha embarcado en francés, que también fue un salto importantísimo. Y luego derivo... Ah, bueno, este es el Jaguar, que se convirtió a la media con los ingleses, estuvo en servicio más de 20 años. El Miras 4, la punta de lanza de la fuerza de la francesa, la Force de Frappe, que es como de qué nombre le ponen los franceses. La fuerza de golpear. Llevaba su armamento, su único armamento era una bomba atómica. Y, como veis, tenían en muy poca consideración al operador de armas, porque fijaros la ventanilla que le ponían al pobrecico ahí atrás. Ahí, ahí detrás, la sentada. Solo podía mirar hacia el cielo, qué lástima, ¿no? Tenía muy ocupado. Ahí tenéis una comparación entre el tamaño del Miras 4 y el del Miras 3. El Miras 4 era el lanzaje. Este es el Superetendal, que todavía está en servicio, no está siendo sustituido por el Rafal Naval ahora, pues no sé si han terminado ya de sustituirlo. Este también... Luego os contaré una batallita del Superetendal. El F1 Canario. El Alfayet, a medias con los alemanes, con Torne, que sigue en servicio, entre ellos en la patrulla de la F1. de Francia. El Miras 2000. El Miras 2000 N, que es el que sustituyó al Miras 4. Este es el que ahora se ocupa de la Force de Fran. El Rafal. Y el más Rafal. Este es el Rafal Naval. No sé si os habéis fijado, pero el tío sigue fiel a las alas 30. No he puesto el Bergueta Atlántico porque es un avión de éxito. Bueno, repasado a la vida del señor Gasol y de sus preciosos aviones, vamos a entrar en materia ya con el Miras. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Perdóname, pero es que mis habilidades infopáticas son, ¿cómo decimos? Escasas. Este ratón es un poco nervioso. ¿Esto sería es otra cosa? Esto. Bueno, decíamos que el Miras 3 es un avión que, por derecho propio, por su historia, por su vida operativa y por sus logros, es miembro también de un club de lo más selecto, de aviones inmortales, que todo el mundo conoce o debería conocer. Es un club en el que los socios se llaman Spac 13, Fokker TR-1, S5, Spitfire, Neser 109, 262, Stuka, Chirri, el Fokker Bull 190, el Sabre, el 1015, el 21, el Phantom, el Tonka, y muchos más. Para entender sus resabezas y características hay que situarse en 1953. La guerra de Corea acaba de terminar, la OTAN está preocupadísima por la actuación de los aviones soviéticos en Corea y por la aparición de los primeros bombarderos supersónicos, que eran la amenaza principal porque todavía no habían ensino este era tierra. También fue el año en el que se firmó el tratado hispano-norteamericano que condujo a la llegada de los aves dos años después. Habían transcurrido sólo seis años desde que Chuck Yeager rompió la barrera del sonido y la velocidad era el mantra de todos los ejércitos del aire y en consecuencia de los conductores de caza. El objetivo era alcanzar actos y asegurarse la interceptación lejana y rápida de cualquier bomba. En Estados Unidos ya habían empezado las pruebas en lo que serían el F-102 del Tadag que es de 1956 y el F-106 del Tadag que es de 1959 y que voy a poner aquí porque son unos aviones preciosos también. Estoy en, estoy en. El Delta Tadag F-112 Combin y el Delta Tad que lo mejoraba ostensiblemente también de Combin F-106 del Tadag entró en servicio en el 59. La visión de estos aviones de estos dos aviones igual sobre todo la del 106 era la interceptación. De hecho las fuerzas aéreas de defensa de los Estados Unidos continentales todas estaban dotadas con el F-106 y estuvo en servicio hasta cerca de los años 90 88, 89 por ahí. Mientras la Neymi esperaba el cruzado que estaba a punto de llegar el primer avión embarcado supersónico y empezaba a pensar en el F-102. En el Reino Unido el no nato un avión impresionante que podría haber sido una auténtica revolución pero que es muy desconocido porque no pasó de prototipo. Es el BAC TSR-2 un avión avanzadísimo pero muerto en la cuna porque era mucho más barato comprar el F-106. Pues este avión era el futuro o sea hoy muchas de las cosas que se utilizaron en el diseño y construcción de este avión se siguen utilizando. Bueno en Francia el Estado Mayor del Armé de Ler presentó a la industria un documento solicitando un interceptador ligero y barato. En menos de un año Dassault presentó un anteproyecto de avión de caza que cumplía las especificaciones pequeño bimotor supersónico y con ala delta. Durante el verano de 1955 Dassault puso en el aire el MD-505 que os voy a enseñar ahora. Estos Omirash 1 repulsado por dos Rolls-Royce Byte En seis meses de vuelos de prueba alcanzó Mach 1,3 y comenzaron las modificaciones aerodinámicas y de estructura para mejorar sus características. Nueva deriva cambios en las entradas de aire y en los actuadores de los elebones de los que hablaremos luego poscombustión y un cohete SPR-66 que se podía poner en la cola y que daba 80 segundos de empuje bestial adicional. Las pruebas concluyeron en 1957 y quedó claro que la configuración aerodinámica era muy buena aunque necesitaba más motor y modificar las centrales de aire para alcanzar el ansiado Mach 2. Y ahora viene la gran pregunta ¿Por qué era la delta? En tarda o sabéis fijar la fotografía que he puesto ahora que el 102 el 106 el 103 todos los aviones de la época incluidos el TSR-2 utilizan la delta ¿Por qué? Ya se conocían sus cualidades desde antes de la segunda guerra mundial pero por aquel entonces no se disponía del modo de combatir sus penas que no las tiene. Las ventajas son clarísimas la primera y más importante que salta a la vista la integridad es mucho más fuerte y resiste más cargas que una ala en flecha va sujeta al fuselaje prácticamente en toda su longitud con lo cual no necesita largueros como las alas digamos normales y su construcción es mucho más sencilla y más barata. El ángulo de ataque crítico es mayor bueno el ángulo de ataque crítico es aquel a partir del cual se sigue estirando en tercer periodo pues el ángulo de ataque crítico es mayor porque los vórtices las turbulencias que se forman a lo largo del borde de ataque reenergizan la capa límite le dan más duración a la capa límite e impiden que se separe o retrasan su separación y la pérdida por lo que el ala es muy estable a baja velocidad en velocidades transónicas y supersónicas el cono de la onda de choque se mantiene por detrás del borde de ataque dando al ala también un comportamiento muy estable a grandes velocidades ¿cuáles son las pegas? pues el enorme drag resistencia de avance que provoca su superficie que es muy grande y que conlleva una rápida pérdida de velocidad en virajes teñidos o con el morro muy alto en consecuencia necesita mucha más potencia que los aviones con ala en flecha para hacer el mismo viraje a la misma velocidad y luego una pega que he añadido yo porque la he sufrido en persona y todo el que haya volado el MIGA-3 Luis seguramente también que es el hachazo bueno también he pasado al fantom el hachazo luego hablamos del hachazo los aviones con ala delta pura como veis no tienen timón de profundidad sobre todo porque con grandes ángulos de ataque el ala haría sombra al timón de profundidad dejándolo sin mando en su lugar llevan dos elementos móviles en cada borde de salida que voy a poner aquí una aquí se ve estas dos este y este este y este son los elemonos estos elementos móviles hacen las funciones de timón de profundidad y de ala de ahí su nombre el el ador aileron el bueno hoy día las ventajas siguen vigentes y las pegas se han resuelto con los canal con unos motores muchísimo más potentes que los disponibles a los 50 y con superficies de hipersustentación flaps automáticos de ambas cosas el mirastre carecía y también hablaremos de ello más tarde las consecuencias que tenía además por último y muy importante muy importante los aviones delta son muy bonitos son una preciosidad el F-22 o el F-75 serán lo más de lo más pero son más feos que prision a pesar de que sus alas son casi del caso claro que mucho peor lo tiene Emilio para explicar por qué las alas de facto son tan raras y por qué hay que modificar la central de aire del motor que lo he mencionado antes para alcanzar 12 metros para que los reactores funcionen correctamente y más los turboreactores puros de los 50 y los 60 el aire tiene que entrar en la turbina en régimen lámida sin turbulencias lo más estable posible al llegar al trasónico y ya en supersónico la onda de choque provocada por el aumento de velocidad crea unas enormes turbulencias y aumenta muchísimo la presión del aire en la entrada del motor entonces ¿qué ocurre? pues que el aire llega al primer escalón del compresor a botones y a demasiada velocidad la pérdida de compresor está encantada para evitarlo se utilizan las entradas de aire de geometría variable y hoy tenemos los dos ejemplos un ejemplo móvil en la tobera que se mueve hacia adelante un elemento móvil perdón en la tobera que se mueve hacia adelante al aumentar la velocidad y que es el sistema del mirastrés ¿veis aquí? estas puntitas que asoman de las toberas ¿ahí? ¿lo veis? eso es el elemento móvil que conforme aumenta velocidad salía hacia afuera y para favorecer que el aire no tuviera turbulencias y para reducir la presión y la velocidad del aire en el impacto en el aire ese es uno de los sistemas el otro que existe es una superficie o rampa que cierra parcialmente la tobera y desvía el ándale de choque que es el que usa el fantasma el mirastrés en el mirastrés en los aviones franceses ese elemento móvil se llama surís que significa ratón porque he visto de cargina como ratón pues eso el mirastrés utiliza los surís y el fantom la rampa bueno pues sigamos con el desarrollo de nuestra plancheca el siguiente paso el siguiente paso fue este el mirastrés 01 que voló en noviembre de 1956 ya con el fuselaje siguiendo la regla del área del área como podéis ver la regla del área ¿en qué estamos hablando de eso? vamos a explicar qué es la regla del área la regla del área es una característica que se tiene varios padres ¿no? pero el que se apunta al tanto es un tal Wittkamp aunque ya los alemanes la tenían patentada desde antes de la guerra que consiste en conseguir que a lo largo de cualquier en cualquier sección del área de la cabina para atrás la superficie sea la misma es decir por eso en esta parte en la parte delantera donde están las toberas es más ancho cuando empiezan las alas se empieza a estrechar el fuselaje y cuando se acaban las alas se vuelve a desanchar dándole la forma de una botella de Coca-Cola que así como se conoce ¿qué consigue esto? pues una vez la misma canción que en aire circule con más tranquilidad alrededor del avión y que no provoque turbulencias y además favorece el aumento de la velocidad bueno pues este el Miras 301 que ya tenía los primeros URIs instalados y con el motor Snedma ATAR 9 que estaba listo alcanzó 1,89 de mar en el verano del 57 con la ayuda del cuento bueno pues el Arme de Ler estaba encantada con el desarrollo del avión pero con las especificaciones finales que prepararon es decir qué tipo de sistemas de armamento tenía que ir al avión estaba claro que este avión era demasiado pequeño así es que finalizados los ensayos dasó preparado el documento definitivo de lo que sería el Miras 301 se firmó a proseguir un contrato de compra de quizá aviones de preserie del Miras 3A que existe no no tengo ni la foto del Miras que era casi dos metros más largo que este que acabamos de ver que ya llevaba el modelo B del Snedc un ATAR 9 que daba 6.000 kilos de empuje con el posquemador y la tobera de dos pétalos en vez de ser una tobera como la que todos conocemos que se abre y se cierra estas eran dos pétalos que se abren y se cierren exactamente llevaba el primer modelo del radar Cirano Cirano Ibis y solamente tenía capacidad aire el primer vuelo del Miras 3A-01 tuvo lugar en mayo del 58 y por fin se alcanzó Mach 2,2 poco después inmediatamente llegó un pedido de 100 aviones de los modelos Miras 3B y Plaza y C versión definitiva del caza puro interceptador ambos entraron a servicio en la base aérea de Diñón tristemente cerrada y bokemanises en el escuadrón Cigüeñas en 1961 el escuadrón Cigüeñas es un escuadrón histórico francés donde volaba Winner y René Font y patria la primera guerra mundial al mismo tiempo que entregaba a los primeros Miras 3C Dasol estudiaba convertirlo en un avión polivalente para agarratar costes ya había pasado la época en que tenían un avión para cara en este ya hacían falta que se dieran para todo con capacidad para ataque al suelo mejorando de paso la avión y caen los sistemas y así llegamos por fin al nuestro al magnífico Miras 3EE cuyo primer vuelo la segunda E es de España cuyo primer vuelo tuvo lugar el 15 de abril de 1960 es 30 centímetros más largo que el C la mejor manera es de diferenciar un C de un E es en el C el borde de atrás de la cúpula de la cabina del piloto está por detrás de la tobera de entrada y en el E el borde de la cúpula está por delante de la tobera de entrada esos son los 30 centímetros más largos que tiene el Miras 3 sobre el 3EE llevaba esos 30 centímetros más se añadieron para ampliar el compartimento de equipos que va justo detrás de la cabina además le pusieron un navegador doble aunque no todos nos habíamos rellevado el nuestro sí el radar CIDANO 2 el SNEC MATA 9C más potente 6200 kilos de empuje más autonomía y la posibilidad de llevar bombas en el pilón central y en los interiores de las alas y cohetes en los cuatro de las alas siguieron al Miras 3 multitud de modelos que variaban muy poco excepto el Miras 550 pedido por Israel y que a su vez dio lugar al NESE al Bancafir C1 y el C2 los israelíes haciendo mangas y capilotes desde los contratos con Gasol se dedicaron a hacer con sus aviones lo que les dio la gana aunque hay que reconocer que la entrada en servicio en Israel del Miras 3 no fue nada brillante perdieron cuatro aviones en seis meses por fallos en el motor uno de ellos despegando con la muerte de dos de los pilotos además encima la calibración de los cañones estaba hecha no sé quién había hecho aunque es que no le daban a nada de ninguna de las maneras o sea tuvieron que hacer varias modificaciones y reparaciones sobre la marcha y nos dijeron oye pues ya que tenemos nuestro estudiador en la mano y si le cambiamos el motor es de matar por el motor por el J57 el motor que lleva el Phantom el CACIL y si le quitamos el radar que total vale para poco y ponemos en su lugar una telemetría fija el meso en fin estas cosas cosas de los israelíes además de los modelos que se crearon de las variantes que se crearon sobre todo para la exportación hubo varios modelos experimentales basados en el Mirage 3 que no pasaron en el prototipo con el Milán el Barsal con el Mirage Ross el Mirage MG el Barsal el primer avión de vertical que hicieron un francés no pasó tan bien bueno en total se construyeron 1422 Mirage 3 que sigue siendo el récord para el CACIL bastante lejos del Phantom en este caso y se exportó a 12 países y así llegamos al glorioso 1970 en 1970 llegaban a la base de Emanises los primeros Mirage 3 EE provenientes del Monte Marsal en principio formaron el escuadrón 101 del ala de caza número 1 y convivieron con los aves durante unos cuantos meses poco después se creó el ala 11 y una vez completada la recepción de aviones los escuadrones 111 el bueno y 112 los primos en septiembre de 1992 fueron dados de baja un servicio impecable de 22 años 88.000 horas de vuelo y lamentablemente con la pérdida de dos pilotos el capitán Marcala y el teniente a sembranos se decidió la compra de los Mirage por dos motivos puede haber más que no esté en alcance del público pero los que yo tengo noticias son dos primero que no había sentado nada bien la imposibilidad de utilizar los aves de procedencia norteamericana sin la autorización de su gobierno lo cual había provocado un gran malestar en situaciones como la guerra de Indy la cual no se pudieron utilizar los aves y además sobre todo creo yo la extraordinaria campaña de marketing involuntario llevada a cabo por las israelíes en la guerra de los seis días en 1967 hablaremos de ello desde luego si se trata de hacerle propaganda a lo bien que funciona un avión nada como algo así como todos los de la segunda generación bueno primera generación se llaman los aviones de Sabren de 15 la segunda generación son las tres en Fanto en 106 pues como todos los aviones de la segunda generación bueno lo que estamos ahora es la quinta generación eran aviones para pilotes quiero decir que hacía falta experiencia y un gran entrenamiento para llevarlos al límite o cerca y no perdonaban al pipiolo casi nunca como os contaré en la sección batallitas era un avión al que le gustaba correr a baja velocidad era un marmolillo difícil de convencer muy difícil era un avión con mucho carácter todos los que lo hemos volado recordamos la velocidad de la tercera que lo daba Luis 185 nudos más combustibles provocados sobre todo porque no tenían ni flaps ni flaps 185 nudos más combustibles quiere decir que había que añadir 5 nudos por cada 1000 litros o fracción por encima de los 1200 es decir tomar tierra con 1500 litros ya no eran 185 ya eran 100 y también había que aumentarlo en función del peso de las cargas despegaban con bombas o con tanque no las tirábamos por ahí que va a hacer y tal volvíamos con ellas y había que añadir también nuditos a la cosa luego por supuesto la ergonomía todavía no se había inventado cuando se diseñó la cabina del minas 3 en lugar del tan celebrado sistema J ese de hands on throttle and stick en la planchera era hands around the cockpit es decir para poner cualquier cosa tenías que empezar por aquí luego aquí luego ya no se que y aquí al final bueno para arrancar el motor había que contorsionarse hacia la izquierda porque el motor quedaba a la altura del codo del trastorno o sea aquí en fin deteniendo que con el parrillo era muy complicado las cosas de los franceses ¿no? el horizonte el horizonte artificial en todos los aviones del mundo mundial los lleva el piloto delante de sus ojos pues no el miraste se estaba aquí y delante de los ojos estaba el radar que como la pantalla tenía muy poca luminosidad le pusieron una manga de goma que salía hacia delante así que la primera que te sentabas en la cabina y que no llovía y ahí tenía la manga del radar y aquí a la izquierda del horizonte entonces acá los bolos nocturnos en fin y cogías unas castañas y de aquí y luego ya por último esto sí que es un fin esto no lo entenderé jamás en todos los horizontes artificiales el indicador de viraje está en la parte de arriba pues no este estaba en la parte de abajo sin embargo tenía soluciones muy ingeniosas para algunas de las emergencias los problemas más serios que daba el motor era la pan de wind es decir el fallo de presión de aceite y el bloqueo del motor yo en los años que estuve allí en los anteriores y posteriores averías de aceite hubo varias bloqueos del motor solamente voy a hablar voy a hablar de dos o tres que se bloqueó en régimen bajo y uno solo que se creó en régimen alto pero cubrió en un F1 en un F3 esto del bloqueo del motor tenía su gracia una gracia loca no se sabe por qué razón por lo que fuera el caso es que había veces que el motor se quedaba bloqueado en ralentí o cerca de ralentí y la palanca de gases no valía absolutamente para nada pero tenía un interruptor eléctrico al lado de la palanca de gases que se llamaba el CVE que dándole a ese interruptor podía meter gases y te sacaba de problemas claro no para volver a la base el problema era cuando se bloqueaba en régimen alto porque en régimen alto solamente ese interruptor solo tenía capacidad de mover la potencia desde el bloqueo hacia adelante para atrás no había nada que hacer y la única manera de llevar el avión al suelo era metiendo GES como el dos con una para otra y con los agrofrenos era una cosa complicadita y lo de la avería de aceite pues lo mismo con el interruptor con el contillo ese y llevabas el avión al suelo sin ningún problema bueno el Miras 3 gracias a sus alas delta de cuyas características ya hemos hablado era un avión muy estable sumamente estable por encima de 250 metros daba igual si estabas picando subiendo mirando un bolo recto era como caminar por una moqueta arduosa en tiro y de tierra era una gozada que colocabas el picado y el avión y se meleara a menos que lo melearas tú cuidado cuidadito al mover la palanca al disparar porque el menor movimiento o cualquier exceso de velocidad que cogiera suponía que la bomba caía fuera de la provincia de hecho ya ha ocurrido eso es la sección de batallitas en combate aéreo bueno es que caudé el polígol de caudé era muy pequeño claro es que estaba chupado salirse en combate aéreo con un Phantom o con un F1 nada de mirar eso de mirar con ellos sobre todo por debajo de 20.000 pies mal muy mal muy mal había que utilizar el hit and run o el stitch como dicen los hirvary picar correr y una vez como mucho un viraje y extender eso sí que lo hacía de maravilla extender en combate aéreo significa echar un poquito la palanca adelante para mantener cero gas y con el motor a fondo aceleraba el único problema era que tenías que ir pendiente del Mack porque estaba chupado pasar la barrera del sonido claro estabas ahí a 25.000 pies de favor de combate echaba la palanca adelante y de repente miraba y decía coño en fin pues voy a contar sí, sí en la época no siempre sabíamos en los periódicos cuando pasaba eso ahora seguro que se aspean chingos y una vez conseguido la velocidad suficiente volver porque si te ponías a virar son todas alturas mirar no era los bueno mirar ceñir por debajo de 251 será muy fácil entrar en segundo régimen que es una cosa que hoy en día es totalmente desometida en la aviación moderna el segundo régimen es aquel segundo régimen de vuelo es aquel en el que te encuentras que la única manera de acelerar es bajar el motor ya no ha alcanzado su máxima capacidad el motor ya no te ayuda y la única manera de acelerar es bajar el morro bajar el morro claro si entras en segundo régimen cerca del suelo pues se complica la cosa un poco razón por la cual cuando hacíamos los disimilares con el factor los EC1 pues siempre decíamos lo mismo oye ¿por qué no subís? y yo decía oye ¿por qué no bajáis? ahí estábamos en la intervención bueno el límite de GES no era demasiado lucido pero bueno para la época no estaba mal 6,7 positivos y 6,5 negativos siempre que el peso fuera inferior a 9.500 kilos que era más o menos lo que lo habían pensado Mipio y 5,5 y 2,7 por encima de ese peso y ahora les voy a poner unas unos dibujitos de ah por cierto tengo que decir que gracias a a uno que es como nosotros José Avellán valenciano al que me encontré en la página de Facebook de Miras3 me ha conseguido los manuales tengo los manuales de Miras3 y les voy a enseñar un diagrama de una de las para que os hagáis una idea de la envolvente de vuelos cristianos esto me da también ¿Cómo vamos para que viene la pantalla? Mira Luis, ¿te suena? Bueno, vamos a la lámina, intenta sacarla de aquí chicos, pero es que no sirve, así que tengo que recorrer el manual entero hasta llegar a donde quiera. Todo eso no lo sabíamos, ¿eh? Ya llegamos. Ya llegamos. Este es el dominio de utilización del avión limpio, es decir, la envolvente del avión. Dentro de este dibujo, dentro de la figura es donde el avión vuela. Si te sale de la figura, el avión vuela. Y ahí podéis ver, por ejemplo, ahí a la izquierda que pone extinción del ámbar. Es un indicador de influencia que tenía el mirasteo. No era muy sofisticado, era una luz verde, una luz ámbar y una luz roja. Cuando ibas cambiando, si te estabas en verde, pues fenomenal. Cuando llegaba el ámbar y empezaba a subir, el ámbar rojo era visible si el avión estaba limpio y al llegar al rojo, que te cae macho. Te había que ceder, ¿no? Pues en la extinción del ámbar es el borde izquierdo de la figura, que es velocidad. Ahí pone extinción del ámbar, pero allá arriba pone 200 nudos, 250 nudos. El límite encendido del posquemador es la línea de puntos y el límite de subida con cohete es en la parte derecha. Abajo tenéis las velocidades. Quiere decirse, por ejemplo, como veis aquí, a 1,15 de Mach, que es aquí abajo. Son 750 nudos al nivel del suelo, es 1,15 de Mach. Conforme va subiendo, llega hasta el 2, ¿no veis? Este es el límite de velocidad de la rueda. 750 nudos o Mach. Y aquí, en las líneas horizontales, es la altura. Pues ese es el envelope, como dicen los yanquis del miraste. Y luego tenemos otra que os enseñaré ahora. Bueno. Ah, sí, luego tengo la siguiente que quería enseñaros. Es el límite de Hesse en función de la altura y la velocidad. Que es muy interesante para ver. La verdad es que yo ya ni me acordaba de las cosas. Este es el de velocidad. Como veis, en la parte inferior es nuevamente velocidad. La vertical es la altura. Y cada una de estas curvas intermedias es los Gs. Un G, dos Gs, dos y medio, tres, tres y medio, cuatro hasta ahora. Estos meteritos que veis aquí, servo de elevones en saturación. ¿Qué ocurría? Sobre todo en supersónico. Con el miraste se estaba prohibido picar en vuelo supersónico más de 30 grados. Porque no estaba garantizado que los elevones tuvieran suficiente potencia para recuperar el picado. Con lo cual, pues mal, mal, muy mal. Y en función del número de Gs y de la altura y de la velocidad, cada una de esas, la envolvente de vuelos se iba achicando. Con un G llega hasta arriba, conforme al número de Gs, la envolvente se va a reducir. Como es lógico, por otra parte. Bueno, a pesar de los pesares y gracias al alto nivel de entrenamiento, yo me hice tres tripletes, tres periodos en un día. Quedábamos muy bien. Mejor con los F4 que con los F1, la verdad. Y en Francia, en nuestro ejercicio Navipal, que hacíamos dos veces al año, creo recordar, siempre muy bien. Porque ahí nos pegábamos también con los Mirastres. Con lo cual, luego ya ellos también sacaron los F1 y ya empezaron a traer unos problemas. O sea, yo en mi época no tuve oportunidad de medirme con los F5 de vez en cuando, que tampoco era corriente. El armamento disponible en mis tiempos eran los cañones de 30 milímetros, dos cañones DEFA de 30 milímetros, 1.200 cartuchos con 6 segundos de disparo. Y una caencia de 1.300 disparos por minuto. Perdón, 225 cartuchos. Y una caencia de 1.300 por minuto. O sea, 6 segundos. O sea, hay Winter B, modelo B, cohetes, aire, tierra y bombas tontas. Las bombas inteligentes llegaron cuando ya me había ido. El Matra 530 era un misil que había en dos versiones, de guiado infrarrojo, guiado por el radar. Pero que era un traxto pesado, que añadía un traxto mendo al avión. Y que no nos gustaba nada. Muy pocas veces lo llevábamos. Pero, naturalmente, no voy a hablar del Midas 3 sin hablar del ALA 11. Y mi queridísima base de Manises, que cerró sus puertas en 1999, tras 55 años de historia y excelencia. El ALA 11 era el 10. Afortunadamente, y por vez primera, se mantiene en una unidad de sus emblemas. Hoy en día el ALA 11 está en Morón, como sabéis. La madre de la caza española, rodada de los primeros reactores, los sables, de los que llegó a albergar más de 120. No me puedo ni imaginar el parking con 120 sables. No debería ser la leche. El nivel de calidad, de amistad y de espíritu de servicio eran iniguales. Éramos muy pocos. En mi escuadrón éramos 14. Pero mantuvimos el servicio de alerta y el resto de obligaciones sin pestañear. Fueron, sin duda, los mejores cuatro años de mi vida. Y jamás lo olvidaré. Allí hicieron de mí un aviador, mis extraordinarios jefes de escuadrón, Carlos Vargas de la Rúa, que en Pálezcansen, Paco Carretero, que sigue volando con nosotros, y Don Ignacio Quintana, que no fue el jefe de Estado Mayor del Aire, que también me hubiera cinturado. Gente que enseñaba, exigía y lideraba como ejemplos. Lo más conocido del virastre son las ocasiones en las que ha entrado el combate de verdad. El primer caso fue la famosísima guerra de los indías. El primer día de la guerra se utilizaron, claro, los israelíes tenían un plan definido, que era destruir la Fuerza Aérea Egipcia, Siria y Valesa y Jordana, como suelo, y evitar salir. Con lo cual, el primer día de combate, prácticamente el 95% de sus aviones se dedicaron a atacar. Con lo cual, 12 mirastres quedaron en reserva para defender el espacio iraní. Siempre había cuatro en vuelo, entre nosotros ocho eran repostados y ya había todavía otro. Pues bien, de los 58 aviones enemigos destruidos en combate aéreo, 48 fueron derivados por los mirastres. Después vino la campaña de atricción, no tiene nombre propio esa obra, pero duró dos o tres años, la que prácticamente a diario había combates aéreos en los israelíes, con los sirios sobre todo y con los sirios. Más de 100 aviones enemigos derivados por cero pérdidas. Luego vino la guerra indo-pakistaní del 71, con los pakistaníes utilizando también los mirastres, pero aún no hubo combates aéreos conocidos. Luego vino el Yom Kippur, con 246 derribos en el haber de los mirastres y los neses, que ya estaban en servicio, contra cinco pérdidas. Y por último, la guerra de las Malvinas, y la heroica y suicida actuación argentina, que con los dos tanques de 1.700 litros que podían llevar el avión, tenían para tres minutos sobre el objetivo, y por supuesto ninguna posibilidad de defenderse. El as de ases de la era del reactor, que se llamaba Giora Epstein, ahora se llama Giora Edo, es un piloto de rally con 17 derribos. Todos ellos en Mirastres o en Mirastres. Y con esto, bueno, voy a enseñaros, ya que tenemos aquí las figuras, os voy a enseñar otra de las cosas curiosas de Mirastres. Lo de la polivalencia del avión implicaba más de lo que el avión en sí podía dar, con lo cual, de una manera muy ingeniosa, utilizaban todo tipo de cosas que se podían quitar y poner. El Mirastres, en realidad, tiene tres configuraciones, independientemente de lo que le cuentes, estoy hablando solamente del funcionario, tiene tres configuraciones. Una que es con cañones y un depósito auxiliar, que va debajo de la cola. Otra es con cañones, no, perdón, con depósito delante, donde van los cañones, otro depósito, que también se le podía poner, y el de la cola. Y la otra es con el depósito delante y el cohete detrás, que ahora veréis donde lo montaba. Con ese cohete, el SPR famoso, este. Ese será yo. Ah, y además podía llevar el rara o un lastre, eso en manises no se conoce nunca. ¿Veis? La primera es chasis de cañones, que se metían en este algoritmo, y los cañones se asomaban por debajo de las tornas centrales. Y detrás, un depósito de combustible. La siguiente. Los cañones sustituían, se podían sustituir por otro depósito de combustible. La siguiente. Depósito de combustible delante y el cohete detrás. En ese depósito de combustible extra, o sea, cuando se usaba el cohete, había pintado los cañones, porque en ese depósito iba parte del combustible en el cohete, que era ácido nítrico, fácil de manejar. Con ese cohete se podían alcanzar los 75.000 pies de techo, que era el techo teórico. Yo nunca estaba a 75.000 pies, pero uno de los vuelos del plan de instrucción era alcanzar el marco. Y nos íbamos a la altura de Almería, dábamos la vuelta y apuntando hacia Manísia empezaba la aceleración. Entonces, a la troposfera, alrededor de 35.000 o 36.000 pies, y acelerabas hasta 1,4. Cuando tenías un 4, sin tocar el motor, subías manteniendo 1,4 hasta 55.000. Y ahí acelerabas a 1,6, 1,8. Cuando alcanzabas 1,8, manteniendo 1,8 subías hasta donde podías y ahí acelerabas hasta el 1,2. Yo llegué a coger el 1,2, pero cuando alcancé el 1,2 estaba casi en la vertical de Manísia. Con lo cual, otra de las cosas que no se podía hacer cuando ibas a por encima de 1,6 creo que era, 1,4 era tocar el motor. Podías desconectar el posqueador, eso sí, pero no tocarlo. Entonces, la única manera de reducir la velocidad era cimiendo, aguantando el motor, y cuando la velocidad caía por debajo de 1,4, que ya sí podías cortar el motor y bajar. Ya que yo era, pues, tirabas a Manísia con 600 litros pelados y lo único que habías hecho era cantar el marco. Lo cual demuestra, por si hiciera falta, que lo del marco será una solemne. Una pelea de tiempo, ni un gasto de dinero absurdo. Porque en todas las guerras en las que han intervenido cazas a la acción, que han habido desde entonces hasta hoy, nunca, jamás, ningún avión ha volado a Mach 2. En Vietnam, por ejemplo, el tiempo de volar Mach 2 fue cero. Cero minutos. La conclusión, la consecuencia más evidente es que la tercera generación de aviones, en el C-18, en el C-18, en el C-18, ninguno es bisónico. ¿Por qué? Porque no hace falta. Y que hagas una pasta en rampas, subís, historias de estas, facilita la construcción y no gastas tanto. Pero, en fin, con el cohete, además, podía subir hasta 75. Yo os garantizo que si hubiera llegado en mi plaza y hubiera llegado a uno de estos que dicen que la Tierra es plana, en aquel vuelo se hubiera dado cuenta de que que va en plana, que es una esfera, que se ve perfectamente. Era las 10 y media de la mañana por ahí, esto. Mira, el cielo estaba como si fuera ahí, o sea, oscuro, oscuro, oscuro. Ah, eso sí, para volar con el cohete nos teníamos que poner un traje de astronauta, un traje personalizado, que en mi época, que ya estaba claro que no se iba a usar jamás, cuando yo llegué allí se utilizaba para gastar la novatada a los tenientes, obligarles a ponérselo, porque se tenía, no, es que hay que tomar medidas, a ver si queda bien y tal, igual, pero se les olvidaba conectar la maletita de refrigeración. Con lo cual, los pobres se le tienen una sauna y es fantosa. O sea, yo cuando llegué a destinar allí éramos seis tenientes. Y ahí estaba el famoso César Sevillano vestido con un mono, que sonaba un sargento con mis signos de sargento. Ah, mis tenientes, que tenemos que ir a probar el traje de Artacota. Ahí se van todos, pero yo le conocía. Y cuando empezamos a salir del escuadro, me paré a su lado y dije, por bajirle, mi capitán, que yo le conozco. Y me diría así, cabrón, quédate aquí. Se llevó a los otros cinco, los tuve hora y media con un traje puesto que cuando volvieron era el color de las sillas. Y cuando me ven allí tan pinchi, tomando un café en el bar, lo hago yo. Es que me lloraba, porque, hoy no has dicho nada. Sí, hombre, claro, le voy a fastidiar la broma a la capitán, va a tener famosa teoría. En fin, los trajes están allí y llegó un momento que los regalaron a la gente que estaba destinada en Manises. Y todavía, a ver. Esta es otra de las cosas curiosas. Y ya que estamos aquí, pues vamos a ver, voy a enseñar lo de la ergonomía. A ver, esto es para las cosas curiosas. Los de 1.300 ponían a ir en los tres puntos, el central y los dos interiores. Los de 1.700 sólo podían ir en la sala, quedan demasiado grandes. Esto de aquí abajo, las bombas de ejercicio, cuando íbamos a poner el tiro, se usaban estas tres bombitas y iban en cada uno de ellos, que nosotros llamábamos tortugas. Los lanzacohetes que veis aquí, que iban en los puntos exteriores. Sidewinder también en los puntos exteriores. Y el matra, como veis, en el punto 5. Y así llegamos a la famosísima cabina. Tenía cosas muy graciosas. Por ejemplo, esto del perforadín. Es muy incómodo si va volando y de repente se hincha el bote reumático, que era sobre lo que íbamos sentado. Entonces llevábamos una especie de puñal para pincharlo y que no nos aplastara contra la ticla. Llevaba también otro un poco más grande que era para romper la cúpula en caso de locación, si no se podía abrir. Y para que os hagáis una idea, los interruptores del armamento estaban aquí, aquí, y aquí. Aquí dos. Estos y estos. Más. Luego la palanca. Entonces ocurría, bueno, no quiero llegar a la sección de batallitas ante mí. Una cosa muy interesante que tenía el Miras 3 y que era desconocida hasta ese momento, y de hecho, hasta que llegó el Phantom y sus inerciales no había nada parecido. Tenía un navegador doble, un radar doble, que calculaba en todo momento la posición del avión y que era muy útil. Lo que ya no era tan fácil era su manejo, porque para para seleccionar un punto al que quisieras robar y que te llevabas a la droga tenías que usar unas tarjetas de plástico que eran de este tamaño. Había que agujerearla en función de lo que te decía la maquinita. Teníamos una maquinita de cuadro que tenía las coordenadas y la maquinita te decía qué agujeros había que hacer. Cuando se estropeaba la maquinita había que hacer los agujeros a mano. Entonces, llevaba un almacén que se podía meter entonces tarjetitas de esas y tenía entonces sitios a los que no podía llevar el doble. No se podía cambiar. Pero era muy útil. Para nosotros, normalmente, lo que teníamos en la maquinita siempre eran Manises, Albacete, Zaragoza, La Guardena, Caudet, los sitios a los que íbamos y ya está. Y en determinados ejercicios y tal, pues se hacía alguna función del objetivo y todo eso. Y luego, la palanca de la palanca al mando que veis aquí. Era muy... Era un poco pilletera. Mira, ¿ves? Aquí tenéis el radar en el centro y el horizonte a la izquierda. Y el radar no lleva la manga de goma, que incluso era un poco menos. Esto de aquí, esta palanquita oblicua que veis aquí era el visor de la cámara de fotos. Donde iba el cohete, si quitaran el cohete y ponían depósito de combustible en la cola, llevaban una cámara única. Entonces, lo que tú veías por ese visor redondito que había aquí arriba, y apretabas un interruptor que había ahí abajo, hacías fotos con la cámara en la cola. Yo tenía un montón de fotos. Esta de aquí abajo era la pantalla, la palanca que manejaba el radar, con unos interruptores para subir y bajar la antena. Con la palanca movías el cursor por la pantalla hasta colocarlo sobre el eco, y luego quedabas un ratillito que tenía y se bloqueaba el radar. El radar Cirano 2 era una placería. Comparado con el que llevaban aquí los colegas de Torragón, el día que teníamos un eco a más de 15 millas, bueno, aquello replicaba todas las campanas de las iglesias de Valencia. Lo normal era de 12 millas, 10 millas. Claro, había gente cuando, sobre todo cuando era estudiante, que a 10 millas ya veías al avión y ya... Entonces siempre lo llevábamos en telemetría, se bloqueaba la antena, entonces tú pasabas la crucecita del visor sobre el objetivo y ya se bloqueaba el radar y el antena que no te paría. Por lo menos te daba la distancia y listo. No era gran cosa el tirano 2. Y desde luego decía que tenía capacidad también aire tierno, es decir, para volar incluso de noche. Tú podías poner en modo aire tierno dos capas de seguridad. Una, pues, era 2.000 pies del suelo y otra 5.000 pies del suelo. Entonces el radar seguía, teóricamente, el contorno del suelo y te decía cuándo estabas entre esas dos capas. Y si bajabas, te avisaba para que subiera, había un indicador aquí en mi altura, que normalmente funcionaba con el radio antímetro. Nadie se fió jamás de ello, ni se fió nunca. O sea, con el uso de llevar el radar ahí. O sea, que no. Y luego, esto que veis aquí, este de aquí, es la caja de manejo de la navegación y esta, la de la armadura. Como veis, tres, seis interruptores y la rueda esta, que si te equivocabas, si ponías, en vez de poner bombas, ponías cohetes, pues eso, trabajabas fuera de la provincia. En fin, era complicado. Tenías que acostumbrarte mucho a esto, lo otro, tal, esto aquí, esto no sé dónde, y luego ya, por fin, dispara y, ha salido. Veis, la palanca, este interruptor de aquí, es el de la radio, y este de aquí arriba, es el de las ruedas. Luego, en la sección de atallitas. En fin, no quiero, enargarme más, luego si queréis, preguntáis donde queráis sobre mi gastrés, así es que, le cedo la palabra, a Emilio, para que, resuelva. Ya.